Pero mira, cuando vos te quedes, vaya digamos, así como anoche que te dormiste hasta las 3 de la mañana, escuches lo que escuches, vos quédate callado y bajale volumen al teléfono y anda a tocarnos a nosotros suavecitos para que nosotros ya estemos despiertos. Pero ya estaba dispierto. ¿Y está? ¿Cuándo vos le tiraron? Estábamos dispiertos. Me acababa de levantar yo ayer. Vino a olvidar ella, porque se duerme y después levanta miel. Se acaba de levantar. No, yo sí me dormí. Nomás que me fui a acostar como unos 20 minutos quizás para ser despierto y me dormí. No, que mire, yo ya me fui a dormirme tarde, porque a donde me he ido cuando me acostaba. No, yo siempre a las dos o a las una me dormí. ¿Y por qué? No me daba sueño. Pero mire en la mañana. Y yo te voy a dormir a dormir en la calle. Y cuando yo, o sea que no tenías cobija ni nada de eso. No, sí, no. Y cuando llueve, así aguantas el frío. Y por tanto, si no dejé ropa. Porque yo compraba la ropa y la botaba. ¿Y que este es chuca? Es que todo ya lo lava. Sí, la hago. Sí, la hago porque la hago. Pero hasta hoy, pero cuando estás en la calle no lavas la ropa, la botás. ¿Y a dónde la vas la vas? ¿Y no te bañas? ¿Ah? Sí, hombre. Y ahí les digo a unas amigas que venden ahí cervezas que me trajo en el baño. Ahí venden, ahí hay paño. Y cuando llueve, como llueve, no te mojas. No, porque me quedan en el gran galerón que está ahí. ¿El de la cantina? ¿El de la cantina? No, ahí es donde me ponen un montón de gente a vender. Aquí está, en la cantina, en este lado se pone. Aún galerón que está aquí. ¿Ahí lo hacemos? ¿Ahí lo hacemos? No, ahí lo hacemos. Y ahí dormía en el suelo. Yo me da miedo, o sea, me ven acá y van a ser sin la cabeza. Sí. Es peligroso. Una gente por joder, la paja, te quita la cabeza. ¿Y nunca te han asustado a ellos? ¿Nunca has sentido nada como algo paranormal que te ha pasado? ¿Cómo? ¿Es que a la gente que ya es bautizada no le asusta nada? No, pero a esa edad no sabían nada vos. ¿Ah? A los 12 años que bautizan. Ese es el grave error que puede cometer un padre de familia. Bautizar a sus hijos a temprana edad si los hijos no saben lo que hacen, pues. Y no saben el pecado que los hijos pueden cometer. Sí, hombre. En 10 años saben las cosas. Ah, pues ya sabías vos que querías ser mamey y que te gustaba la peloma. Sí, yo a los 15 años no le dije a mi abuela, a mi tía, que yo era así. ¿Y a los cuántos años probaste? A los 14. ¿Pero probaste por tu gusto o porque alguien te... Sí, yo quería. Y con un vecino. Yo le dije al vecino que me gustaba. ¿Era de tu edad o era más mayor? Más mayor. Tenía 23 años. ¿Cómo le dijiste vos? Que me gustaba él. Y no tuvo amigos del vecino que lo metían tres. Algún día lo podemos poner de acuerdo cuando se vaya mi mamá a la iglesia. Y me fui. Más grande, muy pesada. ¿Te fuiste vas a buscarlo? Él me llamó. ¿Cómo te llamó? Y me dijo, ya no está mi mamá. Y pues me llamó en la cama con todo. ¿No lloraste? Sí, ya no. Nada, Dios. Ay, ya no, ya no, le dije. Pero como vos estabas temprano, mamá. Pues bien. No te respiro, ya después ya soltaste la perra. Ay, es encima. Puedo coger para la receta. No le he meñado. No le he meñado. Imagínate, pues no, este lleva el doble pecado. Porque imagínate, es bautizado. Y quería hacer las cosas. Pero hay que hacer que hay quienes que uno nace así. Por eso sí, yo sé que uno ya lo trae. Pero hay veces que uno dice, ay, ¿qué tal Julano me hizo esto? Pero es porque ya uno, pues, lo busca. Pues sí. Hay quienes que no. Pero después que, cuando vos le dijiste a tu familia lo que te gustaban los hombres, ¿cómo reaccionaron ellos? No, me comenzaron a pegar y a tutiarme. ¿Te pegaron? ¿Tu tía también? Sí. Aquí me, aquí me, con una bandera me pegaron. No le he citado las leyes. Y aquí me pegaron con un alambre. Mira, y Dios me nunca dijo que usted vía compuesto. No le dijo. 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 ¿Por qué ella no dijo nada? Pero yo casi yo no le dijo para la cama. Me metí al baño, limpiamos y todo. Estoy llorando. Qué cara. No le dijo. No le dio cuenta, me dijo, mire. Hasta la última. ¿Qué me pasa, dijiste? Pues, ¿por qué ando sangrando? Ya me vino la regla. Y me dijo, ay, dice, a una puta. Mira, y desde entonces ya te saliste de vivir con tu familia. ¿No es que te saliste de ahí porque ellos te corrieron o vos te fuiste de ahí? Mucho me han maltratado, no me gustaba. No me gustaba el teolo porque yo y así me van a dar pedaño. No, tu tío me quebró. Me quebró todo en el lomo. ¿Tu tío? Pero vos vivías por parte de familia, de mamá o de papá? De papá. O sea que casi no conviviste con tu propio papá. Ni con mi mamá. Yo con más que en el 3 con mi 7. ¿Y no tiene hijos tu tía? Sí. Tiene 4 hombres. ¿Y ya están viejos? Ah, no. 3 hombres y una niña. Ya están viejos. Uno no está allá en Estados Unidos. Pueden le pones un poquito de oliva. Ya, pues. Y cuando te jaliste de tu casa, ¿a dónde fue que fuiste de primero? ¿A la calle? No, no fue a la calle. Yo me acompañé con un bicho. ¿Ah? Y de antes lo poníamos. Ya podías hacer todo, comida y todo. Y yo, mi tío me... Deja tranquila la camisa. Es que siento calor. Demasiado. Me ha grabado un pez en la ciudad. Ajá, contame. Pero ese era otro cipote ya. Sí. No, hasta lo pusimos de acuerdo. Este no lo ponía de acuerdo al daba. ¿Y qué le dijiste vos? Que ya no querías tener un hijo. ¿Y él trabajaba para vos? Sí. Yo la ñera de mi pieza, cocinaba, lavaba, planchaba y todo. ¿Pero ya tenía más años o la misma edad tenía? Pero planchaba con los huevos. Con los huevos, tan planchaba. ¿Con ese mismo fue que te acompañaste? No. Otro. Porque te quedé con... Sí. ¿También ya estaba viejo? Sí. Ella fue como zumbia. Imagínate, ahí era un delito que cometía el hombre. No. Y era gusto. Y era gusto. Pues sí, pero tenía este 12 y el otro tenía 23. No importa. 15. Ah, ya tenías 15. Sí. Pero de otra había cipote, pero... Pero como éste, pues le había cipote de acuerdo. Porque como era gusto mío, si hubiera... Si hubiera... Hubiera pasado a la policía y le hubiera dicho yo que él me había... Llevado. Ahí se lo llevan, ahí. Pero si le digo yo que no, que era gusto. Y como era antes usted que... Que las muchachas están acompañadas de 15 años, ¿verdad? Y todavía las bichitas de chiquitas... Mentira. Eso no salen. No salen embarazadas las mujeres pequeñas por las niñas. Bueno, pues bueno, viste, pero te acompañas en el transporte. Mira, la gente de 14 años para adelante puede acompañar. A ver, que 25. No, hoy está la ley que es de 18 para allá. Todo el tiempo ha sido así. Es que siempre los he ido a la ley. De 18 años en adelante pueden acompañarse. ¿Verdad que ya de los 18 años pueden... Pueden buscar su vida o abajo? Sí. ¿Y vos qué es el tipo? Te imaginas de 15. Ah, fíjate que si hubiera habido la... Digamos, como digamos el ministro de educación de niñas, digamos. O algo así. Si te hubieran dado cuenta que vos andabas en la calle y te hubieran llevado a la correccional de menor. No le hagas a 10. Porque estabas muy cipote, pues. Pero aunque en nuestra sociedad hay mucha gente que ya no le importa la comunidad. O sea, no le importa, pues, la gente que es así, le la ve de menos o cosas así. No la toman como algo así, como... Ah, pues a este cipote le falta bien, ¿no? ¿Te hace falta tener hombre? No. No, alguien que está oyendo, ¿qué dijo que es así? Ahorita yo no. ¿Por qué te haces ignorante? Pero no le estoy preguntando porque dice que, pues, iba a ser terrible. ¿No ves que ahorita es a la piedra? Dije que pueden andar. ¿Es porque andan en bramando? Bueno, pero ahorita no. Cuando siente las feromonas masculinas, se calienta. Cuando siente las feromonas... Para poder ser una persona honesta, tenés que irte quitando esas mañas. De que cuando andés así, chirrioso, ibas a ir a buscar. O me has visto vos a mí en la calle buscando hombres. No. Porque por lo que decís vos, que yo doy los consejos y no me los quedo. Es lo que yo te quiero preguntar. Por eso, por lo que yo le quiero preguntar. Porque dice, al que le da consejo, no sé cómo dijo. Yo por eso le hago la pregunta a ella. Si me ha visto también en la calle. Usted se vuelve loco con sus ojos, que no le caben. Eso era antes, cuando yo no sabía pensar. Ah, pues tal vez. No, yo te miro yo. No, no digo nada. No, pues sí que hable. Porque claramente si ella quiere expulsar lo que siente, que lo diga, ¿verdad? No. No.